Dale. Muy buena tarde, damas y caballeros. De nuevo Rafael de Jesús, el niche de Villamella, en el Hotel Alto Cerro, en Constanza, municipio de la Vega, República Dominicana, en sus vacaciones 2019-2019. Adelante, Adriana. Podemos observar la cordillera central. Ahora en este momento vamos a hacer un tour. Vamos primero a visitar el santuario del divino niño. Bueno, pues como le decía Rafael de Jesús, el niche de Villamella, aquí en... Alto Cerro. Alto Cerro. El Hotel Alto Cerro, Constanza, municipio de la Vega, de la provincia de la Vega. El nombre de Constanza, el nombre de Constanza es pues la hija de uno de los caciques que vivían aquí de los primeros aborígenes, se llamaba Constanza. Y de ahí viene el nombre de Constanza. Constanza tiene una extensión territorial de aproximadamente 841 kilómetro cuadrado. Constanza es conocida por ser la ciudad más fría de la República Dominicana y todo el Caribe, su clima es templado, oceánicos y atlánticos. Los factores principales que asiden en esta altitud es la situación geográfica de la ciudad de Constanza con una altura que varía entre 1,150 a 1,250 metros a nivel del mar, en el mismo centro de la cordillera central. La población de Constanza es aproximadamente de 1,50 mil a 60 mil habitantes. Rafael de Jesús, el Nietzsche de Villamella. Ahora nos dirigimos al Santuario del Divino Niño Jesús en la Cámara. Adriana de la Rosa.